y listo chicos ahora si comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo bienvenidos otra vez a la clase de matemática se me quedó el lápiz allá ahorita lo busco fíjense muchachos que esta clase de hoy va a ser un repaso de lo que vimos en la clase anterior hemos empezado con lo que son expresionales hebraicas polinomios y operaciones con polinomios empezamos con operaciones fáciles multiplicación de polinomios o de monomios por binomios así y también hicimos sumas y restas ok entonces déjenme que alguien me está escribiendo un mensajito mientras comenzamos esta clase vamos a repasar un poco esas operaciones que hicimos en la clase anterior y después nos quedan algunos ejercicios de álgebra pero combinados con un poquito de geometría ok vamos a empezar a ir combinando cosas que es lo que me gusta a mí a ver ¿quién quiere ayudarme a hacer el ejercicio de esta diapositiva? de esta diapositiva el primer ejercicio perdón yo profe ok Santiago muy bien ayúdame primero hay que multiplicar la 3A por la A que sería 3A al cuadrado correcto 3A al cuadrado 3A al cuadrado perfecto además del 3A al cuadrado ¿qué más me quedaría? Santiago este multiplicar por menos 2B ok multiplicar por menos 2B ¿cuánto es 3A por menos 2B? menos 6B creo correcto menos 6B recuerden que se multiplican signos perdón signos números y letras en ese orden entonces tengo 3A al cuadrado menos 6B ya Luis se supone que vio polinomios en su colegio este tema lo vio recientemente más o menos Luis en su colegio él debería saber hacer estas operaciones ¿verdad Luis? ¿sabes hacerlas? ¿entendiste esta? sí ¿ya? ok Luis ayúdame tú con la segunda dice menos 5X multiplicado por todo el paréntesis ¿qué me quedaría ahí? rápido rápido 8 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 x 10 x ya va menos 5x por 2 primero no da 15x ¿cuánto da eso? 10 menos 10 claro 10 10 positivo o negativo Positivo No, fíjate que es Menos 5, este menos es O sea, es un menos, no es un guión Por si acaso, que a veces tiende a confundirse Esto es un negativo Si es menos 5, tú tienes que multiplicar primero los signos Menos por más, ¿cuánto es? Menos Menos por más es menos 5 por 2 es 10 Y me queda la X ahí, ¿correcto? Sí Ya, después el segundo término ¿Cuál sería? 3X al cuadrado No escuché bien, ¿me repite? 3X al cuadrado Ok, pero la multiplicación, ¿cuánto da? Menos 5X por eso 15 ¿Positivo o negativo? Positivo Positivo Más 15 ¿Qué más? X X ¿X a la cuánto? Al cuadrado No Si tenemos X por X al cuadrado ¿Cuánto es? Al cubo X al cubo Ok, muy bien Ahora, el tercer término ¿Cuál sería? Eh, 5 5 Menos 5 La multiplicación La multiplicación de una vez ¿Cuánto te quedaría ahí la multiplicación? Menos 25 X al cuadrado Menos 25X al cuadrado ¿Seguro? No 25 positivo 25 positivo Sí Esto es Muy bien Luis Alberto Con duda Pero Estamos bien Estamos bien Seguir platicando nada más Ahora, voy con Aranda Le quedó a Aranda El ejercicio 4 Porque es que el 3 está demasiado fácil El 3 debería yo sacarlo hasta de esta guía No es apto para esta guía el 3 Está demasiado fácil Ustedes saben que me gustan los ejercicios fáciles A ver, Aranda Aranda estaba contenta Porque pensó que le iba a tocar el 3 Fíjate la guía A ver, ¿qué me quedaría aquí en el 4? 9 9 9X elevado a 7 No, a 7 no A 8, ¿qué digo? A 8, sí Ok Menos 6X Elevado a 6 ¿Qué más? ¿Qué más? Más 3 3X A la quinta Ajá Bien Más No, espera Menos 6X al cubo Ok Ok Más 6X 6X al cuadrado 6X al cuadrado Muy bien Aranda Excelente Ahora Aprovechamos Aprovechando que ya hicimos los primeros tres ejercicios Recordemos lo que vimos en la clase anterior Porque Luis no estuvo en la clase anterior Entonces vale la pena recordar esto Yo clasifiqué los polinomios según el número de términos Y estos polinomios, no sé, parecen diferentes ¿Ustedes saben cómo se llama esto? Según el número de términos que tiene Binomio 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 Perfecto Este segundo que está aquí ¿Qué sería? Trinomio Trinomio Perfecto Y este que está abajo ¿Qué sería? Polinomio Polinomio Muy bien Y me falta uno Que no está en este ejemplo Yo les di cuatro términos así ¿El trinomio? El trinomio está aquí el segundo Este era el trinomio ¿Cuál es el que me faltó? Monomio El monomio ¿Qué es un monomio? Que solamente tiene un término, creo Un solo término Por ejemplo, el 3A sería un monomio O el 6XY es un monomio ¿Ya? Perfecto Además hablamos de los coeficientes ¿Se acuerdan lo que eran los coeficientes de un trinomio? Los números Los números Que están delante de las letras En este caso ¿Cuáles serían los coeficientes de este trinomio? Los coeficientes 9 6 Menos 6 Menos 6 O Aranda Menos 6 porque está negativo Entonces hay que decir el signo cuando es negativo Cuando es positivo es que se lo entiende Pero negativo sí hay que tener cuidado Ajá Después del menos 6, ¿cuál más? 6 3 Menos 6 Y 6 Y 6 Ahora, aquí hay otra cosa Este polinomio no está completo ¿A qué me refiero con que no está completo? Que aquí está el X a la 8 Y de repente salta el X a la 6 ¿Qué me falta entre X a la 8 y X a la 6? X a la 7 El X a la 7 ¿Y cuál es el coeficiente de ese X a la 7? Cero 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 Muy bien Es cero Cuando no está ese número Se sobreentiende que el coeficiente es cero A mí Yo estoy en clases Ahora Ok Ya vimos lo que son los coeficientes Ahora Había un término muy famoso Que era el último coeficiente Cuando no tenía letra ¿Cómo se le llama a ese coeficiente cuando no tiene letra? ¿Se acuerdan? Independiente Término independiente Muy bien Ese es otro coeficiente también Lo que pasa es que no tiene letra Entonces se le llama término independiente Es muy especial Y además de los coeficientes del término independiente También hablamos del grado de un polinomio ¿Cuál es el grado de ese mismo polinomio que estamos haciendo? ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Quién me dice? ¿El 8? El 8 Es el exponente de mayor O sea, el mayor exponente que tiene la variable En este caso es el 8 Muy bien Entonces hablamos de coeficientes Hablamos de Ya se me fueron los términos independientes Hablamos del grado de un polinomio Y lo otro son las operaciones Que bueno, ya resolvimos las primeras multiplicaciones del polinomio Ahora Vamos a hacer Una más interesante Todas estas están muy fáciles Todas estas están muy fáciles Este Ojo aquí Este ejercicio que está acá No me gusta como lo escribió el libro Porque tiene una multiplicación Y un negativo ahí pegado A mí no me gusta hacer eso A mí cuando me pasa eso Yo le coloco un paréntesis No es que sea estrictamente necesario Pero es mejor que ustedes lo hagan ¿Ok? Si ustedes les dan un ejercicio así Ustedes pongan ahí el paréntesis Porque el sensor Se sobreentende que está multiplicando ¿Se entiende? Entonces este menos 6xy Multiplica este Y multiplica este ¿Se entendió? Sí, profe Ya Vamos a ir Con El ejercicio 9 ¿Quién me ayuda con este? ¿Quién dice yo? Rápido, rápido ¿Quién me ayuda con este? Yo A ver Luis ¿Cuánto me da la primera multiplicación? Rápido, rápido ¿Seis por cinco? No Seis por cinco no Tú tienes que ir en orden El monomio Primero por el 2M Y después por el 5N Seis por dos Doce M Creo que Se le trabó Ajá Aquí estoy Aquí estoy ¿Me escuchan bien? Sí Ya Doce M ¿Y qué más? Doce M Al cuadrado No Al cuadrado no Si es M al cuadrado por M ¿Cuánto es? M al cuadrado por M ¿Cuánto es? M M a la cuánto? Al cubo Al cubo Ya Vamos a decirlo de una vez Luis De una vez O sea Me tienes que decir de una vez El signo Si vas a decir la letra Elevado a la cuánto de una vez O sea No No Esperas que yo te pregunte ¿Ya? Porque Si no me lo dices Yo voy a suponer que te equivocaste Y te voy a preguntar después ¿Ya? Entonces Seis M al cuadrado por dos M Es doce M al cubo Bien ¿Qué más me falta? Menos Treinta M al cubo M al cubo No es M al cubo No sé Aquí Cuando multiplicamos M al cuadrado por N ¿Quién me ayuda ahí? Aranda o Santiago Cualquiera de los dos que ayude a Luis Alberto ¿Cuánto es M al cuadrado por N? Se deja el M al cuadrado y se pone el M En la N Se dejan los dos Se deja indicado Ok Luis Cuando tienes dos letras distintas Tú tienes que poner M al cuadrado por N Preferiblemente en orden alfabético Porque nuestro cerebro lo entiende mejor así No es que sea obligatorio que sea en orden alfabético Pero preferiblemente ¿Ya? M al cuadrado por N ¿Se entendió? Sí Ok Ahora Luis El segundo paréntesis ¿Qué me quedaría? Este Dieciocho ¿Positivo o negativo? Negativo Menos dieciocho Tienes que decir entonces M al cubo Correcto Y Doce Doce ¿Positivo o negativo? Negativo Tienes que decir menos dos entonces M y N M Eso es Ahora Luis Aquí yo puedo hacer algo más O ya terminó el ejercicio Ya murió Ahí quedó No Aquí no quedó ¿Quién me ayuda aquí? Santiago o Aranda A ver Que me digan ¿Qué le faltó hacer aquí a Luis? Hay términos semejantes Hay términos semejantes ¿Qué son los términos semejantes? Muchachos ¿Quién me ayuda? Cuando Cuando Este Dos factores Dos cosas Dos factores Pues por decirlo así Este Son Parecidos Ok Tienen las mismas letras Elevados al mismo exponente Ok Porque parecidos Puede ser muchas cosas Ya Como que la M M se parece a la M Igual Son parecidas Son letras parecidas No Pero no es eso No es que se parezcan Sino que tengan La misma Letra Elevados a los mismos exponentes Por ejemplo Luis 12 M 12 M Cubo Y 18 M Cubo Entonces tú tienes que sumar términos semejantes ahora ¿Ya? Y aquí vamos con las dos reglas que yo les enseñé ¿Cuáles eran las dos reglas importantes? Les digo las reglas de oro del ángel ¿Se acuerdan? Arepa más arepa Ajá La primera es arepa más arepa ¿Cuánto es arepa más arepa? Dos arepas ¿Ya? Y la otra Ojo por ojo Y el otro es ojo por ojo ¿Qué es? Ojo al cuadrado Ojo al cuadrado Ojo por ojo Es ojo al cuadrado Entonces ¿Qué significa esto? La primera regla Es simplemente Adición de términos semejantes O sea Si yo tengo dos cosas Semejantes Una arepa más una arepa Son dos arepas Yo estoy sumando los coeficientes Una arepa más una arepa Son dos arepas En cambio Ojo por ojo Es multiplicación de potencia de igual base Ojo a la uno Por ojo a la uno Se deja la misma base Que es el ojo Y se suman los exponentes Uno más uno es dos ¿Ya? Entonces aquí Luis Voy contigo 12 M cubo menos 18 M cubo ¿Cuánto es? 12 M cubo menos 18 M cubo O 12 arepas menos 18 arepas ¿Cuánto es? ¿Se entiende la pregunta? No ¿No se entiende Luis? No Ajá Entonces le pregunto a Santiago A ver Santiago 12 M cubo menos 18 M cubo ¿Cuánto es esa operación? Santiago ¿Estás ahí? 40 Cualquiera de los dos Sí, profe Ayúdame ¿Cuánto? Ajá A ver 12 M cubo menos 18 M cubo ¿Cuánto da eso? Menos Ajá Son signos diferentes 12 Menos 18 ¿Cuánto es 12 menos 18? Este Menos 6 M a la 6 No M a la 6 no Se le deja el mismo nombre ¿Ya? Yo voy a hacer una flechita aquí Para Para identificar que este es el 9 Y yo pongo aquí Que esto es menos 6 Porque 12 menos 18 Es menos 6 ¿Ok? Son signos diferentes Luis Positivo y negativo Como son signos diferentes Se restan Y se deja el signo número mayor 18 menos 12 es 6 Y se deja el signo negativo ¿Se entendió? Sí ¿Ya? Pero le dejo el mismo nombre Si fuese en arepa Yo las llamaría arepa Pero estos no son arepas Son M cubo Entonces son menos 6 M cubo ¿Se entendió? Sí ¿Eh? Listo Ahora ¿Habrá algún otro término semejante? Aquí me equivoqué Que yo Ah no No me equivoqué Está bien No hay otro término semejante Así que Estos otros dos Tengo que copiarlos Tal cual como están ¿Se entiende? Este y este Se copian tal cual Me queda Menos 30 M cuadrado N Menos 12 M N Y ahí Ahora sí murió este ejercicio ¿Alguna duda con esto? ¿O vamos bien? Bien ¿Estamos bien? Ahora voy con Aranda A ver Aranda Me vas a ayudar con el ejercicio 10 ¿Qué me quedaría aquí? Vamos a seguir practicando Rápido 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 Este es el repaso A ver Vamos a hacer un repaso De unos minuticos A darle unos 10 minuticos más Aquí a este repaso Aranda Te toca a ti Ejercicio 10 ¿Qué me quedaría? 2 2 2 P Al Q Este le toca a Santiago El 11 para Santiago Y Vamos a poner el 13 para Luis Por ahora Después ahorita les doy otro Ajá 2 P Q Por Q A la cuánto? A la quinta Ok Ya va Me quedó muy fuerte ese 3 2 P al cubo Por Q a la 5 ¿Qué más? Menos Ahí los exponentes ¿Cómo quedan? Igual que lo que está ahorita Ah ok Entonces Igual P Cubo Q A la 7 A la séptima ¿Cómo se llama? Muy bien Ajá Menos Menos Ahí No sé No Igual Se queda igual Multiplicar por 1 Queda igual Multiplicar por 1 Da lo mismo Entonces ¿Qué me queda? La misma P al cuadrado El Q A la cuarta Correcto ¿Qué más? Más 3 P A la sexta No P a la sexta Ah Es el cubo Es el cubo que digo Ah ya Recomendí No Entonces P al cubo Ajá Q a la quinta Correcto Menos En 3 P al cubo otra vez En Q a la séptima No Bien Y Más Ajá 3 P A la quinta Y Q Al cuadrado Al cuadrado Muy bien Ahora Falta un paso ¿Cuál sería el siguiente paso? Hay términos semejantes ¿Cuáles son? Vamos a poner el color a esto Pues son ya Y ojo Más bien con ustedes Yo he sido un poquito más desordenado Que concursos anteriores Reconozco eso Yo soy muy desordenado Pero en este tipo de ejercicios Vale la pena ser ordenado Y ponerle color a las cosas ¿Ya? Ponerle color No como dicen los chilenos No es que se van a poner dramáticos a ustedes Sino ponerle color de verdad Literalmente hablando Ustedes Si tienen lápices de colores Ustedes subrayen Los que son términos semejantes Del mismo color Porque les ayuda a ubicarse O a reconocerlo mejor gráficamente O sea Visualmente Mejor dicho Por ejemplo 2P cubo Q a la 5 ¿Con quién es Término semejante? Con el 3 Que está allá Es Ya Ahí está el 3 Entonces ¿Cuánto da 2 más 3? 5 5 ¿Qué? P A Cubo Q A la 5 Correcto Ahora El P cubo Perdón P cubo Q a la 7 ¿Con quién es semejante? Si no tienen colores Por si acaso Muchachos Que eso me ha pasado A mí Yo no uso colores Cuando Cuando Estoy Estoy en En un cuaderno de papel Yo no uso colores Yo de bromita Tenía lápiz 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 mina Como le dicen aquí en Chile O Ahora Me la paso Como un lápiz pasta Nada más Este Pero Si no tienen colores Les sirve Hacer circulitos Por ejemplo A uno Lo subrayan Como hice yo ahí Al otro Le hacen un circulito Y al otro Término Le hacen un cuadradito ¿Ya? Pueden hacer Distintos símbolos De manera que Ustedes puedan reconocer Cuáles son los términos Semejantes O le hacen una nubecita También Le hacen una nubecita Y ahí pueden ir Reconociendo ¿Ya? Entonces Yo le voy a hacer Un círculo a esto De otro color Para que se vea más bonito ¿Quién es término Semejante con P cubo Q a la 7? El 3 El otro 3 P cubo Q a la 7 ¿Cuánto da Menos un P cubo Q a la 7 Menos tres P cubo Q a la 7? Cuatro P cubo Q a la 7 ¿Positivo o negativo? Positivo Positivo Cuatro P cubo Q a la 7 ¿Estás segura? No sé ¿Qué opinan los muchachos? Santiago y Luis ¿Está bien lo que hizo Aranda aquí O se equivocó? Estamos sumando Los dos azules De arriba Los dos celestes Ahí Menos un P cubo Q a la 7 Menos tres P cubo Q a la 7 Ahí ya le dio Más cuatro P cubo Q a la 7 ¿Está bien o se equivocó? ¿Qué opinas Santiago? Profe, si le soy sincero Yo estaba haciendo La otra La que me tocaba Por eso te digo Bueno, piénsalo Te estoy dando contexto Estamos haciendo Los dos azulitos Nada más Nada más tienes que sumar Los dos círculos azules Fíjate que este Está negativo Menos un P cubo Q a la 7 Y este está negativo Menos tres P cubo Q a la 7 ¿Cuánto da esa suma? ¿Da más cuatro? ¿O no da más cuatro? ¿Qué opina Luis? Está bien Ok Raspados los tres Raspados los tres Les quito diez puntos A cada uno De una vez Ustedes están sumando Muchachos Sumando No se está multiplicando Menos uno Menos tres Se está sumando Esto es una suma algebraica Si son signos iguales ¿Qué se hace? Se suman y se deja El del exponente mayor El mismo signo Los dos son iguales Se deja el mismo signo Se suman y se mantiene El mismo signo Da cuatro Pero se deja el negativo ¿Se entendió Aranda? Es menos cuatro Muy bien Pendiente ahí muchachos Santiago y Luis No vayan a cometer El mismo error de Aranda Porque les vuelvo a bajar Los puntos Ok Borramos esto Regla de los signos Ya es un tema Que deberían saber Ok Es normal que de repente Se equivoquen Pero Tenemos que evitar Esos errores A toda costa ¿Habrá algún otro término Semejante Aranda? Con el P cuadrado Q a la cuatro Por ejemplo No No ¿Y entonces qué hago? Se pasan Igual Se copian igual Copio y pego P cuadrado Q a la cuatro Negativo Porque ahí está negativo ¿Y qué más me falta? El P El 3 P A la quinta Q al cuadrado Correcto Y ahí murió Perfecto Muy bien Aranda Un solo errorcito Ahí en el 5 Más nada Todo bien Ahora voy con Santiago A ver Santiago ¿Cómo vas con tu ejercicio? ¿Ya lo terminaste? Sí Ok Cuéntame cuánto te dio Paso a paso Ok Paso a paso Este Este me dio En la primera 3 A A la Elevado a la 6 B elevado Al Cuadrado Me dio 3 positivo A a la 6 B A la 5 No es A a la 6 El B a la 5 está bien A la 7 A la 7 A la 7 A la 7 perdón Muy bien ¿Qué más? Este después Se pone menos Porque ahí se estaría multiplicando el menos por menos más Menos por más es menos Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ya Ajá Y se pone Menos 3 A A A la 7 B al cubo B al cubo Bien ¿Qué más? Después Menos por más menos Se pondría un menos A Menos 3 A A la 10 B 8 A la 8 Perdón B a la 8 Bien ¿Qué más? Ahora vendría El más 6 A No Ahí tú estás equivocando Primero ¿Por qué pones más? ¿Por qué pones más? Ya Esto no es una multiplicación Esto es una suma Esto es una suma Exactamente O sea Ya la primera multiplicación Ya la resolviste Ahora vas con la otra ¿Sí me entiendes? Sí Ya ¿Qué escribo entonces? Menos 6 No es menos 6 No es menos 6 El menos está bien Pero tú vas a multiplicar 3 A por todo esto O sea Todo lo que está Adelante del paréntesis Por lo que está Adelante del paréntesis Ya Ya Este Menos 3 A 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 la A las 5 A la 5 Perfecto ¿Y ¿Qué más me falta? Este, menos 4 ¿No? No, más 4 Perdón Más ¿Por qué más 4? Este, no se sumaba Cuando es un número solo Al 3 Se multiplica, no se está sumando, se multiplica ¿Ok? Ese 3 Ya multiplicó al b cuadrado Ahora le falta multiplicar al 1 ¿Sí me entienden? Sí Entonces sería 3 Positivo Menos por menos, más, ajá, correcto 3, ¿y qué más? Este A a la 7 y B a la 3 A a la 7 B a la 3, perfecto ¿Y ahora qué más te falta, Santiago? Ah, voy Este Los términos semejantes serían 3 A a la 7 B5 Este Este Menos Este, 3 A a la 7 B5 ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? A a la 7 A a la 7 B5 No ¿Cuánto es 3 menos 3? Cero Cero Si da cero Cero Arepas Es cero ¿Sí me entienden? Sí Cero Multiplicado por lo que sea Eso da cero Se desaparece Entonces, ¿qué les recomiendo yo Cuando les pase esto Que les pasó aquí a Este A Santiago Cancelen de una vez Sacan la sniper A mí Yo cuando veo este tipo de ejercicio Bueno, saco la sniper Y este lo mato con este Fútbol Se me fue Así simplifico de una vez el ejercicio Y ahora ¿Qué otro término semejante tengo? O sea Ojo con esto Los cancelo Porque son el mismo número Pero de signos opuestos 3 menos 3 ¿Ya? Y son términos semejantes Ahora ¿Qué otro término semejante tengo aquí? Santiago Menos Menos 3 A a la 7 B a la 3 Y el otro es 3 a la 7 B a la 3 ¿Y cuánto da eso? Positivo ¿Ese se suma o se De esta profe? O sea Es una suma algebraica Acuérdense de ese concepto Suma algebraica Se va a sumar Pero son signos diferentes ¿Qué te queda? 6 Los exponentes se dejan igual, ¿no? El número O sea Perdón Las letras quedan igual Pero aquí el tema es Que son signos diferentes Santiago Si son signos diferentes Se resta Y se coloca el signo Del número mayor ¿Se entendió? Sí ¿Ya? ¿Cuánto es menos 3 más 3? O menos 3 menos 3 O 3 menos 3 No sé Ya, ya me enredo Ya O sea Son signos diferentes Es lo que yo quiero que veas aquí ¿Ok? Son signos diferentes Si son signos diferentes Se restan Y se coloca el signo El número mayor 3 menos 3 ¿Cuánto es? 0 0 Y ahí ya no importa el signo Porque es un 0 ¿Sí se entiende? Sí Ya Se cancelan Entonces otra vez Saco la sniper Y pum Se me fueron ¿Ya? Ustedes juegan Algún jueguito De 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 tiros ¿No? Santiago y Luis Por lo menos Aranda a lo mejor También juega No sé No sé Ahora ¿Cuáles son los Free Fire? Es uno famoso ahorita O Fortnite O no sé Call of Duty No sé ¿Usted juega eso? ¿O no juega? Call of Duty Call of Duty Ok Imagínense Que sacaron la sniper Y mataron a usted A un montón de gente ¿Qué les quedó? ¿Qué te quedó ahí Santiago? Nada más El menos 3 A a la 10 A a la 8 Menos 3 A a la 10 B a la 8 Y ahí murió ¿Se entendió este ejercicio? Entonces Tienen que tener cuidado Ustedes Con la adición De términos semejantes Muchachos Eso es una suma Algebraica ¿Qué significa Suma algebraica? Que si son signos iguales Se suma Y se deja el mismo signo Y si son signos diferentes Se resta Y se coloca el signo Número mayor Tráeme Tráeme las toallitas Mami Por favor ¿Aquí? ¿Alganta? No, no estaba aquí ¿Sí? Pide la ayuda Mami Ok Ahora voy con Luis A ver Luis ¿Terminaste tu ejercicio? No No lo entendí Ok Ok Vamos a hacerlo Luis Pendiente acá El primer El primer término ¿Qué está haciendo? ¿Multiplicando a alguien? No No Si no está multiplicando Lo dejamos ahí Porque se hace La suma y la recta Se hacen después Al final Va a quedar ahí Adriana anda A a la 5 B a la 2 Ahora Este A a la 5 ¿Qué está haciendo? ¿Está multiplicando a alguien? Sí Va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis Entonces multipliquemos Luis ¿Cuánto es a la 5 por a la 2? Sí Hoy no lo voy a hacer Menos a la 5 por a la 2 Menos a la 10 A la 10 A la 10 no Se deja la misma base Y se suman los exponentes Ah A las 7 A las 7 Porque esto es ojo por ojo Multiplicación de potencia igual base Se deja la misma base Y se suman los exponentes Ahora El segundo Menos a a la 5 por menos a b ¿Cuánto es? Yo no sé A la 5 por menos a b A 6 B ¿Positivo o negativo? Positivo Positivo Tiene que decir sí Más a a la 6 B Luego Menos a a la 5 Por más b cuadrado ¿Cuánto es? Tierra de cara Menos A b 7 Menos No No es a b 7 Se deja indicado tal cual como está Luis No puedes sumar los exponentes Ni intercambiarlos Ni ponértelos en una sola letra No Aquí lo que vas a hacer es Colocarlos tal cual como están A a la 5 Por b a la 2 ¿Se entendió? Sí Es fibra óptica Porque son de distintas bases Eso es lo que está pasando ahí Como no son de igual base No puedes aplicar la propiedad De multiplicación de potencia igual base Ahora ¿Hay algún término semejante aquí? ¿O no? Sí Sí Si el A a la 5 Y va al cuadrado Ok ¿Cuánto es A a la 5 B cuadrado Menos a a la 5 B cuadrado ¿Cuánto es eso? Es lo mismo Ajá ¿Pero cuánto da la suma? A la 5 A la 5 B cuadrado No No puede dar lo mismo ¿Cuánto da? Una arepa Menos una arepa Cero Cero Se me van Saco la sniper Y se me fueron Pan Pan Listo Murió Y ahora Me van a quedar estos dos ¿Estos dos son términos semejantes Luis? No No Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Copiar ¿Ya? Yo copié aquí Menos a a la 7 Más A a la 6 Por B ¿Se entendió este ejercicio? ¿O hay dudas? Sí Se entendió ¿Ya? Listo muchachos Este es el repaso Los demás ejercicios Todos los demás ejercicios Le van a quedar a ustedes De tarea ¿Ya? De tarea Traten de hacerlo Verifiquenlo Si tienen dudas Ya saben que me pueden preguntar Estoy a la orden ¿Ya? Pero necesito que practiquen esto Porque son ejercicios fáciles Y veo que están cometiendo Algunos errores Con la red de los signos ¿Ya? Sobre todo con la suma Y la resta Este Les voy a buscar además Más ejercicios No solamente esto Si no quiero dejar De tarea Les voy a buscar Unos adicionales Este Voy con Los siguientes ejercicios Empecemos con Un nuevo nivel Muchachos Esta clase es Hasta las 6 ¿Verdad? Ah por cierto Hablando de eso La clase anterior Tuvimos 2 horas Y nadie se dio cuenta ¿Se acuerdan? Santiago Yo siempre Pero me quedé Me quedé viendo la clase Para ver No Me hubieses avisado Aranda Yo no me di cuenta De verdad Estaba tan Estaba tan buena la clase Que yo no me di cuenta Estaba buenísimo Todo el mundo participando Este Estuvimos 2 horas Y nadie me avisó Cuando yo llego A la otra clase Los muchachos Me habían escrito mensajes Profe ¿Qué pasó? Viene clase Tal Todo el mundo preocupó por mí ¿Será que le pasó algo? El profe no contesta A la broma Yo llegué media hora tarde Muchachos Se me olvidó Yo pensé que la clase Era las 7 y media No Primera vez que me pasa eso Pero estuvo buena la clase Eso sí es Este De admirar ahí Ahora Voy con este Otro tipo de ejercicio ¿Ok? Pasamos al siguiente nivel Ya nosotros vimos En la clase anterior Algunos ejercicios geométricos Eh Donde Yo hablaba Del área Y del perímetro De ciertas figuras En este tipo de ejercicio Vamos a repasar Un poquito de eso Aquí dice Catalina y Pedro Quieren dividir El área de un terreno Para plantar Diferentes hortalizas Si el terreno Corresponde A la siguiente figura ¿Cuál es el área De la parte A Del terreno? La parte A Claramente es esto ¿Ya? Pregunto ¿Cómo calculo El área de la parte A? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué figura es esta? Un cuadrado No Parece un cuadrado Pero no es un cuadrado ¿Cómo sé yo No escuché? La suma de arriba Correcto Los lados No son iguales O sea El 2x No es lo mismo Que 2x más 1 ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Para qué es un cuadrado? Para que sea un cuadrado Exacto Ahí es un rectángulo Para que sea un cuadrado Los lados tienen que ser iguales ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Ya? Ahora ¿Cómo se calcula esa área? Santiago Si es un rectángulo ¿Cómo calculamos el área? Uy, profe Ya va Este Ahí se me olvidó Ajá ¿Quién se acuerda De la fórmula Del área de un Rectángulo? Es la más fácil de todas La vimos en la clase anterior Aranda ¿Te acuerdas? O Luis 4x más 1 No, no es eso Pero, a ver No es tanto De este Rectángulo Santiago Sino dime la fórmula General ¿Qué tienes que hacer Para calcular el área De un rectángulo? ¿Qué tienes que hacer Para calcular el área De un rectángulo? Multiplicar El largo Por el ancho Correcto Base por altura Largo por ancho Como quieran decirle Entonces, en este caso Mami, yo estoy en clase Dame un permiso Por favor Dale, dale Si no, no vas a salir Bueno, pórtese bien Entonces, mami Ya, ahorita Vamos a salir Entonces, se multiplica aquí Base por altura Dijimos Dijimos En este caso ¿Cuánto es la base Y cuánto es la altura? Se va a multiplicar 2x No importa el orden Ok, el orden de los factores No altera el producto Por si acaso Pero yo multiplico 2x Por 2x Por 2x Más 1 Y aquí hace falta El paréntesis ¿Ya? Ahora sí, Santiago ¿Cuánto da esta multiplicación? Ya la hago Bueno, rapidito 2 por 2 4 Sería 4x al cubo Más 1 Sería 5x No Ya va 2x por 2x ¿Cuánto es? 4x al cubo Al cuadrado Perdón Al cuadrado ¿Ya? Y después El más 1 ¿Se lo vas a sumar a esto? ¿O qué vas a hacer con ese más 1? Se pone igual Más 1 Creo No, no se pone igual El 2x Multiplica a este Y multiplica al otro Lo acabamos de hacer ahorita Hicimos ejercicios Mucho más difíciles que este ¿Te acuerdas, Santiago? Ajá ¿Ya? El 2x Que está afuera Multiplica a todos Los que están dentro del paréntesis ¿Cuánto es 2x por 1? Este 2 por 1 2 Sería 2x 2x Positivo, ¿verdad? Y ahora ¿Estos son términos que me hacen? No No Por lo tanto Ahí murió Ese es el área De la parte A Es lo que me están preguntando La opción A ¿Se entendió este ejercicio O hay dudas? Ahora voy con la parte B A ver Luis Alberto ¿Cuál es el área De la parte B Del terreno? La parte B Es lo que está aquí Más pequeño ¿Qué figura es esa? Un Un cubo No es un cubo ¿Qué figura es? Cubo Es tridimensional Luis Los cubos son tridimensionales Tienen tres dimensiones Los puedes tocar El cubo es rúbica Eso es un cubo Pero aquí estamos en planos Si son figuras planas Puede ser un cuadrado Puede ser un rectángulo Un triángulo O un círculo ¿Qué es eso? Un Un rectángulo Rectángulo Ahora sí ¿Cómo se calcula El área Del rectángulo? Este El largo Por ancho Ok En este caso ¿Qué es lo que vamos A multiplicar Luis? 2x Más 1 Por x Por x Pero el 2x Más 1 Tiene que estar Entre paréntesis ¿Y ahora cuánto da esto? Rápido Rápido 2x Al cuadrado Más 1 Más 1 No La x Multiplica Al 2x Y multiplica Al 1 Más x Más x ¿Estos son términos Semejantes? No No Entonces ahí murió Muy bien Luis Voy con la C A ver Aranda ¿Cuál es el área Total del terreno? ¿Qué tenemos que hacer Para responder esto? Sumar los dos ¿Pues eso? Sumar las dos áreas De arriba Entonces voy a sumar Área total Es lo mismo Que área A Más área B ¿Cuánto das a sumar? Aranda Rápido Rápido 6x A la cuarta Más A la cuarta No sé Entonces ¿Queda igual? Queda igual Es área Para más área Cierto Y más 2 Al Al X Al cuadrado No 6x Al cuadrado 6x Al cuadrado Se sumaron Más ¿Cuánto? Ahí perdón Se me fue ¿Cuánto es 2x Más x? No sé Arepa Más arepa 2 arepa Más una arepa ¿Queda igual? ¿Queda igual? ¿Cómo queda? 2x No, son 2x 2x Más una arepa 3x Cónchale ¿Qué pasa Aranda? ¿Qué pasa? Es verdad Ya tú tienes clara esta regla Ya tú tienes clara esta regla No te puedes confundir ahora Este ejercicio está demasiado fácil Muchachos Resolvimos ahorita No sé Sopo 200p A la 5 Menos q A la menos 10 Bromas Dificilísimas Y ahora con una g Que se van a confundir No puede ser ¿Vale? ¿Qué es esto? Ahora Esto es todo lo que me está pidiendo el ejercicio ¿Ok? No es lo mismo Calcular el área ¿Ok? Calcular el área Significa multiplicar base por altura Quiero que tengan claro eso Por lo general Las figuras Todas las figuras Va a haber una multiplicación Para el cálculo de área Pero cuando ustedes les piden La palabra total No es una multiplicación El total es una suma ¿Ok? Entonces ustedes tienen que sumar Cuando ustedes suman Son adición de términos semejantes Es decir 4x cuadrado más Más 2x cuadrado Son 6x cuadrado Se deja Se suman los coeficientes Y se le deja el mismo nombre Y 2x más x Son 3x ¿Se entendió esto? ¿O hay dudas? ¿Todos lo entendimos? Diga Manito arriba Todo el mundo ¿Estamos bien? ¿Ya? Santiago ¿Se entendió bien? ¿O hay dudas? Avísenme de una vez Si tienen dudas Avísenme Ustedes saben que no me voy a poner bravo Por eso O sea Si me voy a poner bravo Pero no tanto No mentira A ver Voy con el segundo ejercicio Dice Un colegio Ubicado en la segunda región Un colegio Ubicado en la segunda región Decide colocar Páneles solares Para generar Electricidad Los paneles Son cuadrados De lado A Y rectangulares De lado A Y A medio ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? ¿Saben lo que es un panel solar? ¿Saben lo que es un panel solar? ¿No saben lo que es un panel solar? Avísenme ¿Sí o no? Sí Es como Que genera Energía Solar Correcto Es un Es un Como una Vamos a compararlo Con un espejo Que recibe La energía del sol O los rayos solares Y las convierte En energía eléctrica ¿Ok? Entonces Es más o menos Como un espejo Pero modificado Vamos a decirlo así Ahora Estos paneles solares Tienen dos formas Hay unos que son Cuadrados ¿Cuánto miden los lados De este cuadrado? ¿Cuánto miden los lados De este cuadrado? Y hay otros Que son rectangulares Lo dice aquí arriba ¿Cuánto miden Los lados del cuadrado Y del rectángulo? Lean el problema A ver Aranda ¿Cuánto miden los lados Del cuadrado? A A Entonces Los cuatro lados Miden A ¿Estamos de acuerdo? Porque es un cuadrado Sí Y En el rectángulo ¿Cuánto miden los lados? La base y la altura En los lados A Y De altura A Sobre dos Bueno Aquí La altura es A Y la base Es A sobre dos A medios ¿Ya? Según el dibujo Que hice yo No me dicen que sea así Pero no importa Donde escriba yo la A Y la A Y el A medio Este Ahora La pregunta que me hacen es ¿Cuál es el total El área total Que cubren los paneles Si se utilizan 12 cuadrados Y 15 rectangulares? ¿Entienden la pregunta? ¿O no se entiende eso? A ver Luis ¿Entiendes la pregunta? No ¿Cuál es el área total Que cubren los paneles Si son 12 cuadrados Y 15 rectangulares? Santiago ¿Tú lo entiendes? No profe Ya Ayúdame usted Santiago Vamos a empezar con este Este ejercicio está demasiado fácil Lo que me están diciendo Es que Yo dibujé aquí Un panel solar cuadrado Y un panel solar rectangular Ese es un dibujito Que yo hice Pero me están diciendo ¿Cuánto suma el total? 12 12 cuadrados Así como este 12 cuadrados El área total Y 15 rectángulos ¿Se entiende? El área total Es lo que me están preguntando A ver Santiago ¿Cómo calculo yo El área De un cuadrado? Base por altura Ok ¿Cuánto vale la base y la altura aquí? ¿Y cuánto da eso? A por A A No ¿Cuánto es A por A? Ah no 2A No A por A A al cuadrado A al cuadrado Ojo por ojo A por A Es A al cuadrado ¿Se entendió? Sí Se está multiplicando Ahora Ahora El área del rectángulo ¿Cómo la calculamos Santiago? Igual Se multiplica base por altura ¿Cuáles son las bases y cuáles son las alturas aquí? La A La base es A medios No es A Sino A dividido entre 2 Y la altura es A ¿Se entiende? Ajá ¿Cuánto da A medios por A? ¿Cómo se hace eso? Profe No sé cómo hacerlo cuando Se está dividiendo a la B En fracción Recuerden que cuando van a multiplicar fracciones Ya eso lo vimos en este curso Se hace lineal Se sobretende que hay un 1 abajo Ese 1 no me afecta en nada Multiplico lineal A por A Y 2 por 1 ¿Cuánto es A por A? A por A Al cuadrado Al cuadrado ¿Y 2 por 1? 2 por 1, 2 2 Perfecto Estamos listos Ya tengo entonces El área de un cuadrado Que es A al cuadrado Y el área de un rectángulo Que es al cuadrado Dividido entre 2 ¿Se entendió eso? Sí, profe Ya Entonces ¿Cómo calculo El área total? Sabiendo que hay 12 cuadrados Y 15 rectángulos ¿Qué operación Tengo que hacer ahí, Santiago? Sumar ¿Sumar qué? El área del cuadrado Más el del rectángulo No Área total ¿Cómo calculo el área total? No es un cuadrado Y un rectángulo Ahí me dice Que son 12 cuadrados Y 15 rectángulos ¿Qué tengo que hacer entonces? Si son 12 cuadrados Y 15 rectángulos ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el área total? Aranda Luis El que sea que tenga la respuesta Dígamelo O si tienen una propuesta A lo mejor no se sabe la respuesta Pero profe Yo creo que es así Es válido O me dicen Profe No tengo ni idea Cómo hacerlo No sé También es válido Área total Profe Yo no sé Santiago no se sabe ¿Y Aranda Luis? No Aranda ¿Tú entendiste este problema? No Pero usted había dicho Que el total Era la suma Así que Total es una suma Correcto Total es una suma Pero total de 12 cuadrados Y 15 rectángulos Aquí no es el total De estos dos nada más Que era lo que habíamos hecho antes Aquí es el total De 12 cuadrados Y 15 rectángulos ¿Se entiende la diferencia? Sí ¿Cómo calculo El área De los 12 cuadrados? Si un cuadrado Tiene área A cuadrado ¿Cuánto tendrá 12 cuadrados? Esto es un cuadrado ¿Cuánto serán 12 cuadrados? Profe La casualidad ¿Se multiplica ahí? Se multiplica ¿Qué se multiplica Santiago? Ajá El 12 por A al cuadrado Eso Esa es la respuesta Muy bien ahí Santiago Eso es Con confianza No importa si se equivocan Participen 12 por A al cuadrado ¿Ya? Este es el área De 12 cuadrados ¿Qué me falta ahora? Voy a sumarle algo ¿Pero qué es lo que Le voy a sumar? El área De De los Rectángulos 15 rectángulos ¿Cómo calculo El área De los 15 rectángulos? ¿Cómo se hace eso? Rápido Rápido ¿Cómo se hace eso? Si este es el área De un rectángulo ¿Cuánto será el área De 15 rectángulos? ¿Cómo se hace? Este es un rectángulo ¿Cómo hacemos 15 rectángulos? ¿Qué opina Santiago? ¿Qué opina Santiago? ¿Estás ahí? Sí, profe Ajá ¿Qué opinas tú? Si esto es un rectángulo ¿Cómo calculo 15 rectángulos? El área De 15 rectángulos Se multiplica Por 15 Se multiplica Por 15 Es lo mismo Muy bien Eso es todo ¿Ya? Tengo 15 A al cuadrado Dividido entre 2 ¿Ya? Ahora ¿Ustedes saben sumar fracciones? ¿Esto se puede sumar ¿O no se puede sumar? Sí Sí se puede sumar Porque son términos semejantes ¿Cuánto daría esa suma Santiago? ¿Te acuerdas Cómo sumar fracciones? Sí, profe Creo que era igual Que Que en el anterior Sino que Solo se tenía que poner Un 1 abajo Pues Del 12 Al cuadrado Pero aquí arriba Multiplicaste Por si acaso No te vas a confundir Multiplicación con suma ¿Cómo se hace la suma? Con el XD El XD Es una opción O cuando es con Un número entero Y una fracción Es como si fuese Número mixto ¿Se acuerdan? Sí ¿Cómo es como si fuera Número mixto Santiago? ¿Cuánto da esto? No es lineal Aranda ¿Cómo es? No recuerdo ¿Qué cosa? Suma de fracciones Luis Suma de fracciones 12 más 15 medios ¿Cuánto es 12 más 15 medios? ¿Cuánto es 12 más 15 medios? Ustedes saben Muchachos No se lo puedo olvidar esto A ver Se multiplica cruzado ¿Ok? Cuando es como Número mixto Cuando es como Número mixto 12 más 15 medios Se multiplica cruzado Y se suma Solamente el numerador ¿Se acuerdan de eso? Como si fuese Número mixto 2 por 12 ¿Cuánto es? 24 24 más 15 ¿Cuánto es? 30 y 34 No 24 más 15 Ah 36 No 24 más 15 39 39 39 39 Medios Porque le dejo Le dejo Le dejo El mismo denominador Y además Le voy a poner La misma letra A cuadrado ¿Se entendió? Sí ¿Ya? Listo Aquí murió este ejercicio Muchachos No se les puede olvidar La suma de fracciones Porque la vamos a ver En este curso Todo el año ¿Ya? Y que además Se las van a preguntar A ustedes Todo el año también Santiago Te pregunto Yo no te había preguntado Esto En estas últimas clases A ti te están dando Álgebra Me dijiste Yo te envío ejercicios De álgebra Sí Pero te están dando ejercicios Iguales a esto O distintos Eh Parecidos Parecidos a esto Multiplicación del polinomio ¿Eso es lo que te están dando? Sí Perfecto Buenísimo Estamos entonces Justamente Viendo lo que Lo que tú vas a ver Aranda también debería ver Este tema pronto No me acuerdo ¿Qué fue lo que me dijo Aranda Que estaba viendo en su colegio? ¿Qué es lo que te están dando a ti? Sí También estamos iniciando Con álgebra Pero con Suma y resto Y lenguaje algebraico Y eso Ya Está demasiado fácil Ya nosotros pasamos por ahí Este Y Luis Va un poquito más avanzado Pero lo vamos a alcanzar pronto Lo vamos a alcanzar pronto Eh Porfa Luis Quiero que me envíes Ejercicios De lo que te están dando a ti Si tienes una guía de ejercicio Para ver Para ver realmente Qué temas te están dando Si es homotecia Si es semejanza Si es proporcionalidad Bueno O si son ejercicios como este Vamos Ya Porque hay varias opciones por ahí Por dónde meterme Ok muchachos Vamos muy lentos en esta clase Están un poquito apagados Necesito que prendan ese micrófono Y se activen Pregunten si tienen dudas O participen Si se saben las respuestas Este Vamos aquí con el ejercicio 3 Dice En un parque Se decide colocar Una laguna rectangular Como se puede hacer en la figura Ya Esta es la laguna Parece más una piscina Que una laguna Pero bueno La pregunta que me hacen es ¿Cuál es el área de la laguna? ¿Quién me ayuda con este ejercicio? Es el El Ajá ¿Quién me dice? ¿Cuál es el área de la laguna? A ver ¿Quién me ayuda con este? Dedocráticamente entonces Aranda Prenda el micrófono A ver Aranda ¿Entiendes este dibujo Que está aquí a la derecha? Eh Sí ¿Ya? ¿Qué figura Forma la laguna? Un rectángulo Es un rectángulo ¿Cómo calculo El área de un rectángulo? Eh Con 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 la Base y la altura La base y la altura En esa laguna ¿Cuál es la base Y cuál es la altura? 3 X Más 1 Y 2 X Más 1 Y 2 X Más 1 ¿Cuánto da esa multiplicación? Rápido 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 6 X Al Cuadrado Más Dos No Más dos No Nada que vean Eh 4 4 4 4X No 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 Recuerden que si tienen dos paréntesis muchachos Que hoy no hicimos ejercicio de este tipo Pero ayer sí Bueno ayer no En la clase anterior perdón Lo que tienen que hacer es multiplicar ordenadamente El primer término 3X Multiplicar 2X y al 1 Y después El segundo término que es el 1 Multiplicando 2X y al 1 también ¿Se entendió? Aranda hizo la primera multiplicación 3X por 2X ¿Qué te falta ahora? El 3 por 1 3X por 1 ¿Cuánto es? 3X 3X Y ahora multiplicas con el 1 1 por 2X ¿Cuánto es? 2X 2X Positivo ¿Y qué más me falta? Eh Más 1 Más 1 ¿Hay algún término semejante ahí? El 3X Y el 2X ¿Cuánto da? 5X Al cuadrado 5X No ¿Por qué al cuadrado? Se quedan iguales Se quedan iguales Son términos semejantes ¿Por qué al cuadrado? 5X Más 1 Lo demás lo copio ¿Se entendió este ejercicio? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Estamos bien? Ahora En la parte B me dice Se decide colocar Una reja de protección Alrededor de la laguna ¿Qué longitud debe tener? ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden la pregunta aquí? Una reja de protección ¿Dónde debe estar la reja? ¿Dónde debe estar la reja aquí? Alrededor de la laguna ¿Pero justo alrededor de la laguna? ¿Aquí encima del rectángulo? ¿O por fuera? Por fuera Por fuera Ya Yo lo haría por fuera Para dejar un espacio ahí Para que la gente se sienta A la orilla de la laguna Ahora ¿Cómo hacemos El cálculo De la longitud De esa Cerca de protección? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué será esto? ¿El área del rectángulo? ¿Qué será eso? ¿El área del rectángulo? ¿Qué opinan ustedes? Todo el borde ¿Qué es eso? ¿Area o perímetro? ¿Saben lo que es el perímetro? El perímetro Creo El perímetro Es la suma De todos los lados ¿Ok? Entonces sí En este caso Va a ser el perímetro Del rectángulo ¿Ya? El perímetro del rectángulo Como les dije Es la suma De todos los lados O pueden ir sumando Dos veces O sea El de arriba Está dos veces Porque es el de arriba Y el de abajo Son iguales Y el de la derecha Es igual al de la izquierda Por eso suman dos veces también ¿Quién me ayuda Con este perímetro? ¿Quién me ayuda Con este perímetro? Por ejemplo Santiago ¿Cuánto mide El lado de arriba De este rectángulo? ¿Cuánto mide Todo ese lado Completo? 3x al cubo No 4x al cubo No Vas a sumarlo Esos tres segmentos ¿Cuánto es x Más x? 2x 2x Y 2x Más 3x Más 1 ¿Cuánto es? 5 5x Al cuadrado ¿No? No 2x Más 3x Más 1 5x Sola Ya Se le deja El mismo nombre Son 5x Más 1 ¿Sí se me dio? 5x Más 1 Porque el más 1 No es un término semejante Hay que dejarlo ahí ¿Estamos bien? Sí Ok Ahora Si el de arriba Vale eso ¿Cuánto Mide el lado de abajo? ¿Cuánto mide el lado de abajo? Si el lado de arriba de un rectángulo Mide eso ¿Cuánto mide el lado de abajo? Alguien que me diga ¿Cuálquiera de ustedes? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Son lados iguales Entonces por eso se multiplica por 2 ¿Ok? 2 veces 5x Más 1 Voy a escribirlo así 2 veces 5x Más 1 Ahora voy con Luis A ver Luis ¿Cuánto mide el lado de la derecha? Completo 3x ¿No escuché? 3x No vale 3x Fíjate que aquí te falta El último segmento ¿Cuánto mide este último segmento? X Mide X Y si eso mide X ¿Cuánto mide el segmento completo ahora? Ese lado completo 4x 4x ¿Te falta algo? Más 1 Más 1 Más 1 Perfecto ¿Y cuánto mide el lado de la izquierda? Perdón Lo mismo Lo mismo Quiere decir que es por 2 Entonces tengo 2 por 5x más 1 más 2 por 4x más 1 Ahora Luis Ahora Luis ¿Cómo se hacen estas multiplicaciones? ¿Cuánto da 2 por 5x más 1? Rápido, rápido ¿Cuánto? 2 por 5x más 1 El primer paréntesis Es 10x Ajá 10x más 1 El 2 multiplica el 5x y al 1 Ah Más 2 Más 2 Más Ahora voy a jugar el segundo paréntesis ¿Cuánto da? 2 por 4x más 1 Más 8x Más 2 Más 2 Ok Y ahora sumamos esto Termino semejante ¿Qué te quedaría? 18 18 18x Más 2 No Más 2 no 18x está bien Pero Más 4 Más 4 Ok Son términos semejantes Se suma Listo Murió este Muy bien ahí Luis Ahora voy con el siguiente Dice Patricio, Marta y Andrea Discuten Sobre la fórmula que representa El área De la zona achurada En la siguiente figura Eh Entienden la pregunta aquí ¿Saben lo que es Área de la zona achurada? Área de la zona achurada Significa El área Asombreada O el área Que está rayada Ok Eso es achurado Eh Yo prefiero llamarla Asombreada Pero aquí en Chile Van a ver Este Esta Forma de decirlo En la mayoría De las preguntas Entonces Aquí Queremos calcular El área De esa figura Que yo remarqué En negro ¿Qué figura Será esa? ¿Quién me dice Qué figura es eso? Es un rectángulo Es un cuadrado Un rectángulo Eso no es un rectángulo Si lo veo completo Si sería un rectángulo Estamos de acuerdo ¿No? Completo Es un rectángulo Pero a ese rectángulo Le picaron un pedacito ¿Se entiende eso? Esa parte Que le cortaron ¿Qué es? Esta parte Es decir que le cortaron ¿Qué es? Es un cuadrado Un triángulo Es Es un rectángulo Entonces ¿Qué les recomiendo yo Cuando les den Este tipo de ejercicio Que vamos a ver Un montón De ejercicio De este tipo Les recomiendo Que se imaginen La figura completa Como si fuese Una cartulina Y a esa cartulina Les recortaron Una parte Que es esta parte Que está aquí arriba A la izquierda ¿Ya? Les recortaron Un rectángulo Y el recortar O quitar Significa restar ¿Ya? Para yo calcular El área sombreada Vamos a ponerle Nombre a esto Área sombreada Va a ser El área completa Vamos a poner El área completa Área C Menos El área recortada Vamos a llamarla Esta Área recortada ¿Se entiende eso? Área completa Es un rectángulo Y el área recortada Es el rectángulo pequeño ¿Se entendió eso? Voy a dudar Listo Ahora ¿Quién me ayuda A calcular El área completa? ¿Cómo calculo El área completa? Es un rectángulo ¿Cómo se calcula El área de un rectángulo? Luis Prenda el micrófono O Santiago Luis ¿Cómo se calcula El área de un rectángulo? Base por altura Base por altura ¿Cuál es la base Del rectángulo completo? ¿Cuál es la base De este rectángulo completo? AD AD Pero ¿Se suma O se multiplica? Para yo saber ¿Cuánto mide Ese segmento completo? ¿Se suma? Se suma Porque es A Más D Son dos partes Que yo estoy sumando Y eso me da el total ¿Se entiende? Se están sumando Entonces A Más D Son dos partes Si yo multiplico Dos segmentos Eso no me va a dar Una Una longitud Sino me va a dar Un área Y no es área Yo estoy hablando De una longitud Una distancia ¿Ya? Entonces Si esa es la base Ahora ¿Cuál es la altura Santiago? Cd No La La altura Del rectángulo Es la B sola Porque aquí me lo dice Completo ¿Sí se entiende? Sí La B sola Muy bien Eso es base por altura Del rectángulo grande Menos Porque ahora Le voy a restar Le voy a quitar El rectángulo pequeño ¿Quién me dice Cuál es el área Del rectángulo pequeño? Cualquiera de ustedes Rápido Rápido Base por altura Del rectángulo pequeño Ah Luis A ver No te escuché ¿Qué iba a decir Luis? C C por cuánto? Por Por B No Por B no C por A C es la altura Del rectángulo pequeño Y A es la base Del rectángulo pequeño ¿Se entiende? Sí Ya A por C Prefiero escribirlo Como A por C Como les dije Por orden alfabético Porque me gusta más Escribirlo en orden alfabético Ahora Para yo resolver Esta fórmula Necesito aplicar Lo que ya Ya sabemos hacer Del álgebra ¿No? ¿Cómo multiplico yo Esa B Por todo el paréntesis? ¿Quién me dice? Rápido Rápido Por Orden Al orden B por A ¿Cuánto es? B por A ¿Cuánto es? Ajá Luis No te escucho B por A ¿Cuánto es? A B A B Ahora B por D ¿Cuánto es? D B Mejor B D ¿Ya? Por orden alfabético B D Menos AC Que está por fuera Eso no se va a multiplicar ¿Se entendió esto? Sí ¿Ya? Esta es la fórmula del área Entonces Achurada O área sombreada Como quieran decirle ustedes La cuestión es Patricio dice Que el área Es esta Marta dice Que el área Es esta Y Andrea dice Que el área Es esta ¿Quién tiene la razón? O ¿Quién es? Tiene la razón ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene la razón ahí? Esta formulita Es igual a quién A Marta A Marta Entonces Marta Es quien tiene la razón ¿Sí se entendió? Marta Marta Tiene la razón Tiene la razón Ahí murió ¿Se entendió este ejercicio Muchachos? Sí ¿Qué les parecieron? ¿Estaban fáciles Difíciles O interesantes? ¿Cómo estuvieron? Un poquito difícil Un poquito difícil O sea fácil Ya Estaban fáciles Lo que había era que Saberse las fórmulas del área O el perímetro De un rectángulo Que son las más fáciles ¿Ok? Estamos repasando todavía Para las próximas clases Vamos a ir aumentando Un poquito El nivel de dificultad En cuanto a las figuras Vamos a empezar Desde lo básico Pero vamos a ir aumentando Poquito a poco Como un espiral ¿Ya? Así que nada muchachos Con esto Lamentablemente Llegamos al final de esta clase Pues se nos acabó el tiempo Pero Los felicito Por sus participaciones Y los espero En la próxima clase A la misma hora Puntuales muchachos Así que Un abrazo para ustedes Para sus familias Pórtense bien Y cuídense mucho Nos vemos a la próxima Chao profe Chao Luis Chavaranda Éxitos Chavaranda 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 Gracias por ver el video.